Le ganamos a Boca 1-0 con un golcito de Manolo Lanzini, el número de 10. Bueno, decían que la bombonera era complicada, no sé qué, que venía con una racha muy positiva en la bombonera. La última vez que había perdido Boca fue contra River. Y ahora, la vuelta contra River. Y bueno, pasa esto contra River. Boca se le baja, se le baja un poquito lo que vendría siendo una ropa íntima. La tanga, se le baja la tanga porque ve a River. Y ve a Gallardo. Yo vi el prepartido, los de Boca. ¿Quién es Gallardo? ¿Quién es Gallardo? Y tu papá, maestro. Tu papá te tiene domado, domado. Y te da clases, te da clases hasta con suplentes. Hoy dio una clase de fútbol. Hoy dio una cátedra. Hoy dio una masterclass. Hoy Gallardo le dijo al hincha de River, pongo suplente, lo que me importa es el martes. Ahora, este partido me lo llevo. Gallardo fue a jugar a la bombonera con línea de 5, 4 volantes y un delantero. Sí, 4 volantes. ¿Por qué digo 4 volantes y no 3 volantes y 2 delanteros? Porque Facundo Colidio jugó una función importantísima que antes del partido yo dije que iba a pasar. Antes del partido vi y yo pensé en el rombo. ¿Qué es el rombo? Jugó Fonseca de tapón, Simón de interno por derecha, Lanzini de interno por izquierda y Colidio de enganche. Pero no es enganche, porque el enganche viene a ser el enlace del ataque. ¿Se entiende? Ahora, es una posición defensiva. River hizo espejo a boca. Colidio con Paul. Simón jugó contra Zenón. Fonseca contra Medina. Y Lanzini jugó contra Miramón. Paseo. Paseo. Masterclass. Y a esto se le suma la línea de 5, la amplitud, el volumen que generó defensivamente River. Hizo que Bustos pueda salir en punta a jugar el mano a mano contra Lautaro Blanco. Y Enzo Díaz a taparle el mano a mano a Adríncula. Gran partido de todos. Hoy no quedó un jugador... Hoy no queda un jugador aplaudido. Es una realidad que... Jugamos con suplentes. El que me venga a decir... Está bien, yo entiendo. Va a salir de Armania a decir no, no existen suplentes. Existe un plantel que está para salir campeón y quiere pelear todos los frentes. Y es una realidad que los planteles hacen a un equipo campeón. Es una realidad. Un equipo, 11 jugadores, no te saca campeón de nada. Un plantel sí. Un plantel bien conformado, sí. Hoy González Pires la rompió. Gattoni venía de tener dos partidos muy malos de la era de Michelis. Y hoy, a mi entender, jugó muy bien. Más allá de la amarilla, creo que quedó muy cuestionado después de la amarilla. Y bueno, jugó con esas dudas de si ir a trabar o no ir a trabar. Que es lógico porque tenés una amarilla del segundo 10 de partido. Muy buen partido de Pablo Díaz, como siempre. Armani te salva. Armani sigue siendo el mismo pulpo de toda la vida. Sacó muy lindas pelotas. Un mano a mano abajo finalizando el partido. Minuto 45 ya casi de segundo tiempo. Hermoso River. Y me gustó mucho la participación de Vareiro. Lo quiero dejar en claro. Hoy lo de Vareiro, al menos a mí, en 45 minutos, me metió en su bolsillo. Ya me compró. Me gusta mucho su estilo de juego. Simple. Vistoso incluso. En la elegancia de esa simpleza. Pelea contra los centrales que tengan que pelear. Hoy peleé contra Rojo y Lema. No le importó nada. Incluso se agrandó más ante esa adversidad, si podría decir. Y hace mucho que no había un jugador así que pelee, que marque la pauta de la presión. Se la pasó corriendo. Hasta te diría que su salida del partido, yo creo que fue ante una quizás lesión. Pero la verdad que fue un partidazo de Vareiro. Un partidazo. Yo no lo hubiese sacado. Pero bueno, entiendo que Borja es el titular y tenía que jugar el partido. Facundo Colidio. Partidazo. Basta de utilizar a Facundo Colidio pegado a la raya. Basta de hacerlo jugar por izquierda. Basta de hacerlo jugar por derecha. Una cosa es que él juegue detrás del 9. De una especie de enganche. De una especie de enlace. De una especie de segundo punta. Que él se abra es otra cuestión. Porque el jugador intenta ocupar espacios todo el tiempo. Pero Colidio no puede jugar pegado a la raya. Me cansa ese 4-3-3 de River y Colidio pegado a la raya. Entonces ahí saca diferencia. Ahí saca diferencia. Ahí en mitad de cancha. Peleando contra todos. Porque él marca una tendencia también con... Hoy junto a Vareiro marcaron ambos una tendencia de presionar y salir juntos en la presión. Y River ganó realmente porque... Tuvo huevo. Porque tuvo huevo. Salió la bombonera. Y... El primer tiempo fue 100% de River. Y hasta te diría los primeros 15 del segundo tiempo también. Así como futbolísticamente hablando. Es más, bueno. Lamentablemente tuve que escuchar el partido con volumen. Y escuchar a Viñolo y la Torre. Decían que el partido era aburrido. Y sí. El partido era aburrido para ustedes. No pueden ni simularlo. Para mí fue un gran partido. Realmente disfruté de ver el partido de hoy. River ganó en todas las líneas. No perdió en ningún lado. River cuando tuvo que pegar, pegó. River cuando buscó las faltas, las encontró. Lamentablemente el arbitraje ni disimuló lo comprado que estaba. Cobraron un gol que era alevosa la mano. Yo hasta temí de que con el VAR cobren el gol. Realmente lo digo. Estaba cagado porque sabía que nos estaban cagando. Falta chiquitita que era de un jugador que utilizaba la camiseta de River. Era amarilla. Los de Boca pegaron. Alvincula pegó un rodillazo. Pegó un codazo. Le pegó una trompada a uno. Rojo le pegó un rodillazo. Le pegó un codazo. Lema le pegó un rodillazo a Vareiro, creo. Merentiel pisó a Vareiro. Después tenés al hincha de Boca. Está todo el día en Twitter. Todo el día en Twitter el hincha de Boca. Llorando porque favorecen a River. Hoy favoreció a una Boca de punta a punta. River metía cuerpo y le cobraban falta a Boca e incluso a Amarilla. Una vergüenza. El arbitraje de hoy. El partido de Nicolás Ramírez fue una vergüenza. Marcos Rojo con Amarilla seguía pegando y el árbitro no le sacaba a Amarilla. Una vergüenza. De verdad, lo digo. Una vergüenza. Fue bochornoso. Y aún así River. Con suplentes. Con el árbitro en contra. Fue a la bombonera que venía con una racha desde el River de Martín de Micheli. Que le habíamos ganado con gol de Rondón. Pateó Enzo Pérez y gol de Enzo Díaz. Y lo ganamos de vuelta. Con todas estas adversidades. Masterclass Gallardo. Ese es el título. Masterclass. Realmente no fuimos superados en ningún momento. Porque vos me vas a decir. Facu, porque tuvieron chance de gol porque tiraron. Sí, tiraron centros. Eso no es ser superior al rival. Tirar centros al área. Despejó River todo. González Pires despejó todo. Pecela cuando ingresó despejó todo. Pablo Díaz despejó todo. González Pires tuvo un partidazo también. A mí Simón me encantó cómo jugó. Mastantuno ingresó muy bien. Mastantuno puede picar en punta para ser titular el martes. Vareiro para mí pica en punta para ser titular el martes. Entonces aprovecho este análisis para hablar un poquito de Colo Colo. River cuidó piernas. Y cuidando piernas ganó. Y ahora cuidando piernas tiene que ir al Monumental. Que aprovecho. Va a hacer una fiesta. Lleguen papelitos. Hay una tendencia en Twitter ahora que es que vuelan los papelitos. No me lo voy a adjudicar. Pero creo que arrancó en mi canal. En stream. Diría casi en un 99% seguro de lo que estoy diciendo. Así que aprovechen. Aprovechen lo que va a hacer el martes porque va a hacer una fiesta de verdad. Lleguen papelitos. Fiesta para el recibimiento. Los 90 minutos. Porque el River llega anímicamente muy bien. Muy bien. Una felicidad tremenda. Una felicidad inmensa tengo. Me salvaron el fin de semana. Y bueno. Colo Colo. Que imagino yo que... Espero que el gusto se esté bien. Yo imagino que va a jugar González Pires con Pesela. Va a atajar Armani. Va a jugar Acuña. Va a jugar Karaniviter. Imagino Simón. Más tantuno lo veo en el once. Hay que ver si llega Lanzini o juega Nacho. O... Veremos qué otra opción hay. Veremos si Borja o Vareiro. A mí me gustó lo de Vareiro. Y me gustó Vareiro con Lidia. Me gustó. Veremos. Veremos. Vamos River. Vamos River que nos prendimos en la pelea de vuelta. Estamos con un total de... 24 puntos. Obviamente Vélez... Tiene que... Falta jugar. Tiene 30 puntos en este momento que estamos viéndolo ahora. Vos, Cera, si querés opinar algo. ¿Qué opinás? Cera es mi primo. Es mi primo. Parecidos son los... Cera Bianucci. Sinceramente me sorprendió lo que hizo Vareiro. Yo no me esperaba... Primero que tenga los huevos de poner puramente suplentes. Yo pensé que ponían titulares. No, yo pensé que ponía titulares pero con alguna mezcla de suplentes. Para cuidar. Claro. Para cuidar un poco. Primero que tiene unos huevos bien puestos. Le rompió el ojete. Jugó un partidazo. Los suplentes jugaron un partidazo. Se mataron. Jugaron muy bien. Pusieron mucho huevo. Y ahora espero que los titulares demuestren por qué son titulares. Porque jugaron muy bien los suplentes. Hay muchos que se merecen el puesto. Y nada, van a tener que demostrar algo. Sí, mismo hoy con Cera hablábamos de... De esto de que los suplentes tenían su oportunidad de oro. Para demostrar si en diciembre se iban o se quedaban a pelear el puesto. Yo creo que hoy podés decir... ¿Pelías en el puesto? Demostraron todo por qué estaban en River. 100%. Todos. 100%. Hoy se pusieron la camiseta de River. Y sinceramente... También se nota mucho la mano de Gallardo. Vos este partido lo jugabas hace un mes. Y no había... Tres pases seguidos no se hacían. No se hacían. Y ahora todos los suplentes... Porque no jugaron... ¿Qué jugaron? Tres titulares. Jugaron puramente suplentes. Y jugaron un partidazo. Muy bien planeado. Una confianza ahí. Muy bien. Increíble, increíble. Como que volvió Laura. Gallardística. También, bueno... No habíamos jugado... Jugaron con mucho huevo. Como se jugó un superclásico. Que no es lo mismo jugar contra otro equipo. Que bueno, se pusieron las pilas y... Jugaron y corrieron con Lidio. Lo que corrió ese tipo... Mamá, qué partidazo. Yo creo que este partido... Fue el antes y el después de la era Gallardo. Como que... No, no. Atlético Tucumán. Pero no, no, no. Ni siquiera. Para mí fue este. Este. Porque... Ese partido contra el Atlético Tucumán... Fue post-pretemporada. Confianza. Muy bien. Ganamos contra un equipo puntero. Ahora... Contra Colo-Colo... Yo sentí... Que... Hubo mucho huevo. Pero faltó algo. Faltó algo. Faltó algo. River no pierde igual. River no pierde. Pero faltó un poco. Faltó bastante incluso. Eso es un tiempo. Este partido... Fue el click del grupo. Yo creo que lo que afronta River... Después de este partido... Le queda chico todo. Pero bueno, muchachos. Suscríbanse. Comenten el top 3... De la figura de River. ¿Te animamos a hacerlo? Yo creo que está bastante claro. Para mí... Top 1... Lanzini. Bien. Top 2... Colidio me gustó mucho. Me encantó Colidio. Enamorado de Colidio. Estoy enamorado. Y top 3... Pueden entrar muchos. Me gustó mucho Enzo Díaz. González Pires me encantó. No, no. Pero para mí Enzo Díaz... Juego un partidazo... No entra top 3 ni en pedo. Concibido. Paolo Díaz muy bien. Armani nos salvó de vuelta. Podría ahí pelear. Porque nos salvó. De Boca sinceramente... No iría en ninguno yo creo. Bueno... Ceballos entró... Yo... Ceballos entró y me cagué todo. Top 3 para mí Ceballos. Porque entró... Y cambió el juego de Boca. Boca... Tampoco que... Progresó un montón. Pero la única idea futbolística que tuvo Boca... Fue a partir del cambio que tuvo Ceballos. ¿Y si tenés que meter uno de River? En vez de uno de Boca. ¿Y si tengo que meter uno de River? Uno más. Fonseca me encantó. Fonseca... Yo creo... Porque me sorprendió. No sé... O sea... Jugó un partidazo... Yo creo que la vara de Fonseca... Al estar acá... Todo lo que hacía por encima de Fonseca... Es que... Fonseca... Hoy me levanté... Hoy me levanté del sillón y grité... ¡Bien! Cuando revoló la patada. Fonseca... Para mí... No era más jugador de River. Lo tenía que haber echado del club. Sí, sí, sí. Sinceramente no... Y hoy me cerró el culo porque... A ver, Vareiro jugó un gran partido. Pero no jugó 90. ¿Se entiende? Lanzini y Colidio estuvieron mucho más tiempo para mí. Y demostraron mucho más que Vareiro. Pero tranquilamente puede entrar Vareiro. Puede entrar Vareiro. Puede entrar. Pero bueno, diganlo ustedes en los comentarios. Gente, vamos River y vamos el martes. Chau. Vamos, carajo. Chau.